Me llamo Alicia Tengo 40 años ¿Cómo estás? Mal La gente espera que esté todo el día llorando Tú, no tanto Vete a la mierda Que esté triste Que no esté enojada La vida continúa Todo pasará Bien, cuidado, Efa, quiero un parque Yo vivo acá, te voy a dar uno Efa, ¿santo no eres de parque? No me voy a reposarle por su carro ¿Qué haces aquí? Ábrele, por favor Necesito hablar contigo Yo no sé en qué estás metido ni me interesa Pero mientras estás en mi casa vas a hacer lo que yo te digo Gracias, Efa ¿Por qué viniste acá? No tenía dónde ir Usted tiene cara de buena gente Emeido Se llamaba Lucas Se murió hace como año y medio, tenía seis años ¿A ti nunca te pidieron que mataras a alguien? ¡Corre, Chico! ¡Ya te vay, anderen! ¡No te vayas! ¡Déflame! ¡Señora! ¡Déflame! Gracias por ver el video.